¡Viva! 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 Y escucha para vos Cien, cien Para el original Román en los originales Suena en la tarde de pasión de sábado Para todos ustedes Con las historias del avión a mí Titulado El amor Se fue Se fue La pide Seguimos bailando para todos ustedes Vamos a presentar un clásico del original Del disco Siempre Vales Comienzo cantando yo Me siguen en casa Me siguen acá en el estudio Y explota la tarde de pasión de sábado ¿Ok? Y lo cantamos todos juntos Gente y chula ¡In the bow! Se fue Se fue Yo, yo Te envíes casa ¿Y qué? Dale En casa ¿Gumio? Sí Báralo Dice que estás ahí Te mandaste un mensaje Al Instagram Román en los originales Gracias a Dios Como es Como es Por volver a creer en el amor Por echar Por que allí surgió Por que hizo Dios Por que crece fuerte como el sol Te mandaste un mentira Me dice alegría Hoy mi alma suspira Pura sentida Pura sentida Me dice alegría Hoy mi alma suspira Un grito de la chica Que no te manda de alegría Superando al viento Cante yo también Provocando un cambio Cante yo también Provocando un cambio Que estás aquí En mi corazón reina Que no te manda de alegría Superando al viento Cante yo también Provocando un cambio Cante yo también Que no te mandaste un mensaje Que no te mandaste un mensaje Que no te mandaste un mensaje Por que no te mandaste un mensaje Que no te mandaste un mensaje Como es Por volver a creer en el amor Por echar Por que allí surgió Por que aquí hizo Dios Por que crece fuerte como el sol Con las manitos finas arriba Haciendo palmas Y las palmas Y escucha para vos Sigue un pelo más Sensei Con el original Amor de cha Amor de cha Un diásico Agente fake Y la voz viva Pro-di-ca-da Las manitos finas arriba De todo el mundo Dale, dale, dale En casa Lo cantamos todos juntos Cuando vos quieras Cheque Con las manitos finas arriba Dale, 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 dale Vamos boca Cubia, cubia El grito de las mujeres Y como dice, como dice No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo común No sé si después de amanecer Vamos a llegar a pasar Para que pensáis y suponéis No preguntéis cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya nadie nos lo dirá Para que jurar y prometer Algo que no sé Algo que no es santo Es lo joder Yo no sé lo que es eterno No me olvidas Algo que es el tiempo Y con las palmas Dice Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Odiarnos Yo no sé Y qué más hay Y como dice, como dice, como dice Nunca me pasamos al sofá De un botón a todos los demás No pusimos de cada reloj Aquí estamos a la suya Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más Se lo quedó Y lo cantamos todos Yo no sé mañana Si estaremos juntos Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si lleguemos a amarnos Odiarnos Yo no sé Quién va a estar aquí En mi corazón, gente, gracias La voz nomás tenía que subir Esto soy yo Con el original Con las manitos finas Y haciendo palmas 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 Pa' que baile con Yo, 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 yo Romano y el original Llevando en vivo en la tarde Pasión de Sábado Para todos ustedes Con este éxito titulado Brújula Yo no sé mañana Saludito grande Para la gente de Tucumán De Santiago La gente de Salta De Jujuy Esta noche estamos en Buenos Aires Mañana también La semana que viene Nos vamos de la mano al Factory Para toda la provincia De La Rioja y Catamarca Ok Seguimos bailando Para todos ustedes Presentando este cover éxito La versión del original Se titula Y te pintaron Pajarito Yo Y con las manos bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Y las palmas Y las palmas Arriba y arriba Y arriba Uno más Uno más del original Y seguimos con el mar El que lo sabe Lo canta conmigo Dale Dice Y qué pasó Con el que dijo Que te amaba Como dice ¿Sabe que sí? Y no me he hecho calzadera Que sola te queda Por zorra Si te lo dije Que te iban a pagar Con la misma moneda Como dice Y te pintaron Pajaritos en el aire Y sus promesas Te quedaron en el aire Me estás sintiendo Al alcalde Un día me hiciste Te pintaron Pajaritos en el aire Te juraron Para tu amor Y lo creíste Y sus promesas Te quedaron en el aire Me estás sintiendo Al alcalde Un día me hiciste Y tú me hiciste Amor de toda la nena De tu ganas Yo para la grota Mi mano Con paisaje Para tu ganas Yo te he hecho En la relación De tu ganas Un día me hiciste La vida más Yo preguía Unas veces Te lo mereces Amén Te lo mereces En la relación De tu ganas Yo pira De tu ganas La vida más Yo preguía Unas veces Los salteros Presentes Lo cantan conmigo Y qué pasó Con el que dijo Que te amaba Como dice Y no me choca El saber Que sola te queda Por sorrir Yo te lo dije Que te iban a pagar Con la misma moneda Como dice Y te invitaron Bajaritos en el aire Y sus promesas Te quedaron en el aire Me estás sintiendo Al alcalde Que un día me hiciste Te invitaron Bajaritos en el aire Te juraron Pasamos y lo creíste Y sus promesas Te quedaron en el aire Me estás sintiendo Al alcalde Que algún día me hiciste Con las manitos Bien arriba Haciendo palmas Y las palmas Y escuchaste Comparante Más bailes Román el original La canción musical Que sigue sonando La tarde Pasión de sábado Con este éxito Titulado Invitaron Paz What's up What's up Los aplausos Que se escuchen Los aplausos Que se escuchen Para Román Bajaritos en el aire Bajaritos en el aire